Los espíritus paranormales no siempre quieren lastimarte. A veces solo quieren arreglar tu TV. ¿Le temes a la muerte? Por favor, no yo. Soy muy joven para morir. No, no, no. Relájate, Mike. Y enciende la luz. Es solo Johnny. Golpeó un jarrón con flores y ahora está limpiando el piso. ¿Qué creías que estaba pasando? No morirás hoy. Melanie está intentando hablar por video con su amigo. Vamos, Rick. Contesta. Oh, Dios mío. Tienes dos cabezas. ¿Eres un extraterrestre? Hola, Rick. ¿Te acuerdas de mi amiga? Uf, fue solo una ilusión. Ambas chicas tienen una cabeza cada una después de todo. Doctor, ayúdame. Me siento mal. Estoy triste y sufro de depresión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, la atención médica habitual no será efectiva en tu caso. Pero hay un nuevo tratamiento para levantar el ánimo rápidamente. Es el canal Troom Troom Wow. Mira un video dos veces por semana. ¡Oh, doctor! Eso es exactamente lo que he estado buscando. Suscríbete a Troom Troom Wow y mantén tu espíritu asombroso. Sigue el enlace en la descripción. A veces hacer ejercicio en casa da miedo. Ten cuidado con tus estiramientos o podrías perder a tu novio. Una criatura aterradora se trago a mi novia. Cariño, ¿a dónde vas? ¿Qué? No, Mike. No puedes salir usando eso. Eligiré algo de ropa para ti. Pruébalo. ¿Y este suéter? ¿Y tal vez esta chaqueta? ¿Tal vez esto también? ¿No? Bueno, ¿qué tal esto? Oh, Mike, ¿dónde está tu cabeza? Oh, es demasiado apretado. No puedo respirar. Uf, Melanie, ¿qué sucede contigo? Es solo un suéter, tonta. ¿El televisor se encendió solo? ¿Dónde estás? Sal, muéstrate. No hay nada sobrenatural pasando aquí. Te acabas de sentar en el control remoto. ¿Quién es ese bicho raro? ¿Me está siguiendo? El chico delante de mí aceleró. Tal vez él sabe algo que yo no. Necesito perderlo. Por si acaso, yo también aceleraré. Oye, ¿qué pasa? Alguien te persigue. ¡Corramos! Guau, tómalo con calma. Resulta que todas estas personas no me estaban siguiendo. Solo estaban corriendo para encajar. Melanie, ¡sorpresa! ¡Oh, una muñeca! ¡Es bonita! Gracias, Mikey. Pero esta muñeca está actuando sospechosamente. No me gusta la forma en que me está mirando. ¡Quiero comerme tu alma! ¡Uf! Solo estoy viendo cosas. Las muñecas no pueden hablar. Pero a Mike le gusta la muñeca. Le encanta tomar selfies con ella. Y luego nunca la volvé a poner. ¡Oh, no! ¡La muñeca se mueve sola! ¿Cómo llegó allí? Tendría que vigilar la mañana. Melanie está profundamente dormida. Y la muñeca está aburrida y sola. Oye, ¿por qué no dormir juntas? Deberían ser mejores amigas. ¡Ah, la muñeca otra vez! ¡Muñeca demoníaca! No puedes tener mi alma. Es hora de decir adiós para siempre. ¿Qué? ¿Nuestra pequeña muñeca? ¿Cómo llegaste aquí, tonta? ¿Caíste accidentalmente por la ventana? ¡Vamos, vamos a casa! ¡Ha vuelto otra vez! ¿Qué es eso? ¿Una araña gigante? Espera, era solo mi imaginación. ¿Qué hay detrás de mi collar? ¡Ew! ¡Otra trántula gigante se arrastró! ¡Fuera de mi vestido! ¡Sal! ¡Ew! Esto es tan extraño. Espera, no, solo era mi pendiente. No tiene piernas peludas. ¡Uf! Mike cree que ve fantasmas en todas partes. La luz parpade ominosamente de nuevo. Atrapa a ese fantasma esta vez. Melanie, ¿puedes dejar de ser twerking con el interruptor de la luz? ¡Tu baile me está volviendo loco! ¡No! ¡Hazlo! ¡Se está haciendo tarde! Mike, ¿por qué sigues despierto? ¡Ve a la cama! ¿Mike? Si estás aquí, ¿quién está sentado allí? Definitivamente hay alguien allí. ¡Ve a mirar! ¡No, ve a mirar tú! ¡Vamos, superhéroes! ¡Sálvame! Silencio, no les avises. Super Mike va a atacar. Sí, soy el tipo más valiente vivo. Sí, Super Mike, estoy orgullosa de ti. Pero era solo una silla cubierta de ropa. ¿Alguien está en la puerta? ¿Quién está allí? ¡Uf, Stephen King! ¡Dame fuerzas! ¡No puede ser! Pennywise encontró mi dirección. ¡Esto es el fin! ¡Hola, amiga! ¡Abre! ¡Soy yo, Cindy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uf, menos mal que no era un payaso asesino! Hay algunos ruidos extraños provenientes del baño. ¿Quién está ahí? Es hora de defender mi hogar de los espíritus malignos. ¡Cuidado, demonios! ¡Super Mike está en camino! ¡Defiéndete! ¡No la chica de la llamada! Ok, lo siento. Puedes quedarte con el baño. Nunca más volveré aquí. Pero es solo Melanie secándose el cabello largo después de ducharse. Ella no planea matarte, Mike. Mike decidió tomarse una selfie usando un palo de selfie. Oh, ¿soy tan guapo? Déjame verlo de cerca. ¡Oh, no! ¡Mike! ¿Cometiste harakiri? Mira mejor, Melanie. Es solo un palo de selfie. Y Mike está vivo y bien. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mi novio es satanista! Él está haciendo rituales ocultos con velas y maldiciones. ¿Qué planeas hacer con este pobre animal inocente? Espera, no. Solo está siendo romántico. Cariño, te quiero. Oh, qué dulce. Mike, déjame sentarme contigo y jugar una ronda. Gracias, cariño. Melanie, ¿qué les pasa a tus piernas? ¿Tienes cuatro? ¿Desde cuándo? Siempre supe que eras una bruja. Hola, Rick. Eso lo explica. ¿Quién es mi dulce bebé? ¿Quién es mi pequeño ángel esponjoso? Buen chico. Siéntate. Quédate. Ya vuelvo. ¿Qué es eso en el espejo? ¡Ah, mi cachorro! Ahí está de nuevo. Entonces, ¿qué fue eso? Eso no era yo. Fluffy, salgamos de este apartamento ahora. ¿Te gustaron nuestras historias de miedo? Entonces comenta abajo y cuéntanos qué es lo que más te asusta. Y ustedes, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y hagan clic en la campana. No se pierdan ningún video nuevo sobre miedos y fobias de WooHoo.